Según el diario ABC, el exmagistrado de la Audiencia Nacional Española, Baltasar Garzón, fue contratado por Banca Privada de Andorra a finales de 2012, entidad que hoy se encuentra intervenida por blanqueo de dinero. Su objetivo era desbloquear las cuentas de Diego Salazar, un magnate venezolano que se hizo multimillonario gracias a negocios con Petróleos de Venezuela, empresa estatal que, por cierto, fue dirigida por su primo Rafael Ramírez Carreños hasta septiembre de 2014. La Fiscalía del Principado bloqueó las cuentas de Salazar debido a que se sospechaba que habría blanqueo de cientos de millones de euros. En unas grabaciones autorizadas por la Audiencia Nacional aparece repetidas veces el nombre de Garzón, que hacía referencia para impedir que las autoridades judiciales bloqueasen las cuentas de Salazar y sobre la posibilidad de emprender acciones penales por abuso de poder contra las autoridades andorranas. Las maniobras dieron resultados en diciembre de 2012, cuando el Tribunal del Principado autorizó a Salazar y al resto de jerarcas del régimen venezolano a disponer de casi 200 millones de dólares bloqueados en una de sus cuentas.